En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Conquistar a la cabeza, a la breve, a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos, te acuerdas En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a la breve, a siempre comprar café En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a la breve, a siempre comprar café